Bueno, mis niños, entrando un poco en materia, ¿no?, en este asunto electoral, el tribunal ordenó meter a la gobernadora de Campeche, la conocida por todos ustedes, Laida Sanzores, ahí lo ven, en el registro de, bueno, ahí la ven, en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. ¿Se acuerdan que luego andaba de canijilla, ¿no?, contra legisladoras del PRI durante uno de sus tristísimos programas, Martes del Jaguar, ¿no?, y en una de esas se le fue un poco la lengua, ¿no?, hablando de mujeres, ¿no?, que son, creo que eran diputadas o legisladoras, no sé si diputadas, senadoras o las dos, del PRI, ¿no?, cuando andaba exhibiendo según ella estas conversaciones y con Alito, y según ella, ya ven que tenía intervenido el celular de este caballero. Entonces, ahora ya consecuencias pasan, ¿no?, cuando la riegas, ¿no?, y te pones a dibujar fuera de la línea, como esto, ¿no?, que fue, ahora es parte del registro nacional de personas sancionadas por violencia política de género.